Muy buenas tardes, mi nombre es Dante Ospina, soy del Pascual Bravo, soy estudiante y hago parte de la comunidad Maker. En el Arduino Week estuvimos haciendo la presentación con los estudiantes para enseñarles el modelado 3D, hacer diseños virtuales y al mismo tiempo sobre la impresión 3D. En la semana week hicimos este proyecto para implementarlo con los estudiantes de las instituciones educativas, en el cual durante el primer día aprendieron a hacer el modelado de un semáforo, durante el segundo día aprendieron sobre la impresión 3D, en el cual imprimieron estas mismas estructuras y en el tercer día aprendieron a cómo programar el Arduino y hacer todo el ensamblaje de este sistema. Muchísimas gracias. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.